¡Hola chiquilla! ¿Cómo están? Bienvenida a seguir a un nuevo video, a un nuevo domingo de paletas allí en Betty Beauty. Hoy día vamos a seguir con la secuencia de Beauty Collection, que ya es el último video ya, de Dare to be Bright. Vamos a estar ocupando hoy día esta paletita, la verde, la Beaujet, no sé cómo se pronuncia. Vamos a ver qué tal. La verdad es que yo la he estado usando bastante y han podido ver mis historias de Instagram que he estado recreando algunos looks, jugando con la paleta, viendo qué se logra, qué no se logra. Así que si no me siguen en Instagram, vayan a mi Instagram que es verybeauty, que ahí voy subiendo de repente maquillaje. De hecho, voy a hacer más make-up para Instagram. La verdad es que lo he dejado muy de lado, es que no he tenido tiempo. Pero ahora tengo un poquito más de tiempo, así que voy a tratar de estar subiendo más contenido de maquillaje en Instagram. Así como ideas de look, algunos reel, algunas cositas así. Así que vamos a intentarlo, a ver qué sale. Ya, así que he estado haciendo algunos looks. Hoy día vamos a hacer uno, un cap trace bien entretenido. Tiene unos setinados súper, súper lindos. Los colores mate también son súper lindos. Lo que sí me faltaba como un poquitito, según yo, más de punchy, quizás, puede ser. Pero si ustedes pueden ver aquí en la paleta, los tonos son bien claros, entre comillas, bien claros. Bueno, ese es el más oscuro. Después vienen unos amarillos. Como que vienen los colores mate en un tono, colores satinados en el mismo tono. Y después viene el shimmer en el mismo tono. Como que uno los puede mezclar así y jugar de esa manera. De hecho, lo vamos a hacer ahora en el video. Por ejemplo, tengo el amarillo mate. Ya, después tengo como un amarillo satinado. Un amarillo pasando a mucho satín y después viene como con shimmer. Ya, entonces tiene como lo mismo con el verde oscuro. Viene un verde mate, verde satín, verde como con shimmer y así, vaya, igual es con shimmer. O sea, como satinado, perdón. Así que lo encuentro entretenido. Así que vamos a ver los swatches. Ahora los dejo con los swatches y vamos a hacer un look. Ok, vamos a hacer el swatch de la paletita. Como pueden ver, la he estado ocupando mucho la paleta. Tiene los colores del 1 al 12 según su plástico, así que no va a ser muy difícil guiarlas del 1 al 12. Así que vamos a empezar con el plástico. Uy, son demasiado suavecitas al tacto, creo que se los había dicho. Vamos con 1, 2, el 3. Hoy lo hice muy encima, lo siento. Y el 4. Vamos con 5, 6, 7 y 8. 5, 6, es muy lindo ese. 7 y 8. Este tiene como verde la paleta, pero tiene una tonalidad media amarillenta y lo vamos a ver en el video. Vamos con el 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12. Ahí tenemos. Siento que eso los quiero hacer de nuevo, los voy a hacer de nuevo. Ok, aquí están. Este, este acá. Y este, este acá. Que son demasiado lindos esos colores y que había que hacerlo de nuevo. Y ahí tenemos el swatch de la paletita. Ok, vamos a comenzar con un solo ojito. Voy a tratar de hacer todo con un solo ojo para que el video obviamente no salga tan largo. Así que voy a comenzar, uy, con este amarillo. A ver, este es como, no sé si lo vieron en los swatches, que es como un verde, pero igual deja como una tonalidad amarilla. Así que voy a estar ocupando, eh, primero voy a estar ocupando un, uno mate. Este mate de abajo. Y voy a empezar como de acá para acá. Y voy a hacer como una especie de, de cat crease a lo bestia. Para mí a lo bestia porque, ya estoy muy poco acostumbrada a hacer estas cositas. Ahí ya se ve un poquito. Este no es el satinado, es el mate. Solamente lo ocupo como para marcar hasta donde quiero llegar con la... Ay, chupay. Lo pasé a llorar. Hasta donde quiero llegar con el amarillo. Solamente para marcarlo. Ok. Y ahora me voy a este verde, que se ve verde, pero que en realidad es como un amarillo. Ahora lo van a ver. Y lo voy a colocar encima. Y ahora voy a colocar este amarillo, eh... Bueno, el exceso voy a terminar acá. Ahí. Para limpiar la brocha por así decirlo. Y ahora el exceso. Va, perdón, el exceso. Ahora voy a ocupar este amarillo de acá. Chupaya. Si, ese. Que también es como satinado un poquito. Y este lo ocupo para... Rellenar acá. Y hacer como una pequeña... Lo repaso, además. Bueno. Y así aprovecho también de mostrarles a ustedes cómo queda el make-up. Ya una vez que tengo ese amarillo, no lo quiero difuminar porque quiero darle como ese corte brusco. Y voy a ocupar ahora otra brochita. Esta, que es la misma de Beauty Cretion. Saben que las lavé y... Y nada, súper bien. Reaccionan súper bien después del primer lavado, segundo lavado. No... El pelo no se... No cambia su textura ni nada. Así que están súper las brochas igual. Voy a ocupar este verde. Mate. También para marcar. Y lo voy a colocar acá arribita. También en línea. Y luego voy en movimientos de círculo para difuminar un poquito. Ahora, encima de ese verde, voy a colocar este verde que es como satín. Y lo voy a colocar encima del color mate que puse. Como pueden ver, las sombras se trabajan sumamente bien. No queda parchosa ni nada. Y ahí ya le agregamos al tiro un poco de destello. De destello. Y ahora, con la misma brocha verde, la vamos a limpiar un poquito. Y vamos a tomar este verde oscuro. Ya que este verde oscuro me hubiese gustado, porque ya lo había ocupado. Que sea un poquito más oscuro. Porque es oscuro, pero al aplicarlo queda un poquito claro. Y este lo voy a llevar bien hacia afuera. Aquí la ceja no me está ayudando. La ceja debería tener un corte hacia acá, quizás más hacia arriba. Pero no la voy a borrar ni nada. Ay, me había quedado sin espacio en la cámara. Tengo que eliminar algunas cosas. Bueno, les estaba contando que mi ceja no ayuda acá, pero no la voy a borrar ni nada. Porque si no, me demoraría mucho. Y tengo que editar aún el video para subirlo. Y la verdad que he estado súper ocupada estos últimos días con el tema del Magister. Me está quitando harto tiempo. Ok, una vez que ya tenemos el color oscuro. Acá, que yo quería darle como ese... Esa ondita. Vamos a tomar este color satinado. Que pasa a ser como con glitter, pero no. Está como ahí. Y... Es una textura cremosa. Me tiene que aquí es como prensado. Y vamos a colocarlo también encima de este color oscuro. ¡Ay! Mi ceja me está molestando. Pero... Vomitan. Hagamos como que... Piensen que la ceja está hacia arriba. ¿Ya? Debería haberlo difuminado antes. Y se muelvito. Difuminarlo un pelín. ¿Qué probó ahí? Vamos a dejar ahí nomás. Lo que voy a hacer ahora va a ser con una brochita. Eh... Vamos a darle un poquito de... De... Como de inclinación. Eso lo vamos a hacer con el cut crease. Voy a estar ocupando esta brochita paleta. También de la... De la colección. Y vamos a hacer... El... El cut crease acá. Y con el mismo... Con el corrector. Le voy a dar la forma de... De colita. Esta vez voy a ocupar este corrector. El de Rare Beauty. Eh... No tengo otro corrector para hacer estas cositas. Y si tengo otro tendría que buscarlo. Eh... Todavía estoy buscando un buen corrector. Para hacer cut crease. Hay uno de Essence que estuve ocupando mucho tiempo. Pero que ya... No, no, ya no. Porque se... Se me queda como parchado el... El corrector. Así que no. No me gusta como... O sea, se ve como craquelado. No sé si me entienden. Así que ahora estoy ocupando este. Quiere decirle bastante. Voy a hacer un pequeño cut crease. Solamente para darle aquí... El corte. Ok, ahí lo tendríamos. No lo quiero remarcar Mucho Voy a pasar por aquí un poquito Ok Mientras Lo que hago yo ahora para que no me quede Como tan en bruto Es pasar un poquito la brocha Con la que difumino Para que quede Un poquito más uniforme y no con esos Trazos el corrector Entonces hay que Muchísimo más piola el cut crease Ahora voy a esperar que se Seque un poquito y mientras se seca Voy a seguir con este ojito Ok, he vuelto y ya terminé un poquito Este ojito y ahora mientras se seca este Vamos a avanzar con este Lo que voy a hacer va a ser colocar Los mismos colores Por ejemplo, o puedo colocar Todo un El color de chimera acá Podría hacer eso igual para que Para que haya como un cambio Pero el shimmer no me va a respetar el cut crease Así que Lo que yo creo que voy a hacer Va a ser repetir los mismos colores Que tengo arriba Pero en la parte de abajo Y voy a comenzar con El color amarillo Voy a poner el amarillo Mate primero Ahí sí Ahí sí Está cayendo abajo El amarillo mate Luego el verde mate Y después Voy con los satinados encima Verde mate Que es Este color Para que le dé potencia Al satinado nada más Y el verde más oscuro En la parte final De hecho me faltó Un poquito más de Y este Lo vamos a llevar Hacia arriba Así como Y ahora Voy a comenzar A colocar un poquito El color Los satinados Pero también lo quiero hacer Con una brocha paleta Porque No, podría ser con el dedo Pero me voy a Me voy a pasar Estoy segurísima de eso Así que lo voy a hacer Con una Brochita paleta También Vamos a colocar El amarillo acá Delante Para que Te lleve Bastante Bien Muy bien Tengo el amarillo Ocupé Ese amarillo De acá abajo Ahora voy a Ocupar Este verde Que le sigue Acá al ladito Creo que este Lo puedo hacer Con el dedo Como cambia La pigmentación Cuando uno Lo hace Como Y ahora El color verde Oscuro Que voy a estar Ocupando Este Que es como Ay Que lo deposito Ahí sí Solamente Deposito No sé si se logra ver El destello Que deja Por ahí sí Se ve como Un Un pequeño Destello Satinado Y lo que voy a hacer Ahora es con Un delineador Amarillo Ok No Pensé que tenía Un verde Pero no Así que voy a usar Este amarillo Para colocar Acá abajo Hasta donde Solamente hay Color amarillo No sé No sé si se logra Notar bien En la cámara Pero Me puse Un Un Delineador Negro Arriba Y me está Ensuciando Siento que me está Ensuciando Toda esta zona No sé si después Se vaya a ver Eso Cuando Dice el video Ah Y este Lo voy a colocar Acá abajo Que es como Un verdecito Igual Verde celeste Por ahí Ok Ya estaríamos Terminando Ya Y voy a estar Ocupando Este Que es como Un blanquito Para dar Un poquito De iluminación Acá arriba Obviamente Nos vamos a Colocar Pestañas Mostizas Que si no Esto no No va a destacar Como tiene que destacar Voy a colocar Un poquito más De amarillo Que siento que No se ve en el video Pero aquí en la vida Real Si tengo Voy a ponerme La pestaña Postiza Las corté un poquito Son las mismas Que había usado El video anterior Si no Vayan a ver El video anterior Si no la han visto Que son estas magnéticas Las corté un poquito Corté de largo Y las corté De De O sea Corté como una Porque era Muy larga Para No quería que me llegara Hasta acá adelante Así que la corté Un poquito Hasta por acá Y corté también aquí La longitud Que estaba Como demasiado Y aparte que si estaba Muy larga Esto no se iba A ver Así que Voy a ponerme Voy a ponerme Ahora Ah pero primero Lo que si voy a hacer Es Encresparme en mi pestaña Y colocarme Máscara de pestañas Me tengo ya El delineado listo Voy a colocar Ahora la pestañita Que quiero ver Si ahora Me resulta Más fácil Ok Ahí si Me puse Una segunda capa Ay concha Me puse Una segunda capa De De Delineador Y ahora Pegó Súper rápido Y ahora Pegó Súpermente bien Como les dije Había ya cortado La pestaña Esta la corté Y siento que Ahí si Está mucho mejor Mucho más Más cómoda Por mientras Deje secando Este Y ahora Voy a echar Una segunda capa Y lo mismo Voy a Colocar la pestaña Que también Ya la había cortado Ok Ahí ya Estaríamos listas Ay voy a alejar La cámara Porque se sigue Moviendo Este Trico de Ya chiquillas Estamos listas Espero que les haya gustado Este maquillaje La verdad es que Está Bastante Fuera de lo común Para mí Pero encuentro que Se ve súper lindo Y es súper entretenido Para poder Utilizar Esta paletita La verdad es que A mí me gustó Porque los satinados Destacan bastante El shimmer Está súper bueno Ay Y por el precio Que tiene En relación Precio calidad Está súper Contarles que Cuando hice este maquillaje No costó Para nada Que saliera También La pigmentación Duró bastante Bastante tiempo Y como un aproximado No sé Hasta la tarde Estuve con el maquillaje Ahí hasta cocine Y todo Con el maquillaje Y agua está súper súper bien Espero que les haya gustado El make up Si tienen su paletita Recreen el make up Y me lo mandan por Instagram Yo sí Yo la reposteo Para ver Cómo les queda A ustedes Espero que les haya gustado Mucho Un besito Enorme Y nos vemos El día miércoles Con un nuevo Vídeo Que estén súper bien Chao Chao Lo que me he podido dar cuenta Ahí estoy Como muy cerca Lo siento Esto es así como Post escena Que en persona El maquillaje Se ve Full Full brillante Y La cámara Se ve súper suave Creo que es Por el efecto Neón Que tienen Estas paletas Que la cámara Yo ya les había comentado Como que De repente No capta bien Los colores Pero tiene que ser Por eso Pero en persona Esto es un destello Enorme O sea Yo de aquí Me voy a un carnaval Ya Así que eso Les tenía que comentar Ahora sí Chao Chao